Y cerca de 2.000 familias, entre las que habitan cinco barrios, se encuentran damnificadas a causa del desbordamiento del río Apartado en ese municipio antioqueño. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, busca soluciones inmediatas como alimentación, agua potable y enseres para atender las necesidades básicas de los damnificados. De igual forma, la Casa de Antioquia en Bogotá dispuso sus instalaciones para recibir utensilios de cocina, homenajes, ropa o juguetes. También habilitaron la cuenta corriente que aparece en pantalla a nombre de la Corporación Antioquia Presente para donaciones monetarias. Son más de 1.900 familias, alrededor de 10.000 personas que en apartado lo perdieron todo. No tienen un plato donde servir una comida. Los niños no tienen un cuaderno para pensar si quieren volver a la escuela. No hay juguetes para los niños. Esperamos sus donaciones, su solidaridad en la Casa de Antioquia.